¡Bien! ¡Siempre ha venido entre más, que se pierda más de tu arte! ¡Bien! ¡Qué sabrosura, Panamá! ¡Oye, qué bien! ¡Las playas de cruzado, eh! ¡De Miami, papá! ¡Brué, cuidado que se te va el sombrero, eh! Quiero decir, brother, de Miami, con mis suéteres de Dan Marino de los Dolphins, ¡Representant! ¡Estamos desde Miami! ¡Marquito Viajero! ¡Quiero saludar a toda la gente de Panamá que me está escuchando! ¡Me imagino que todo es pan allá! ¡Los amores! ¡Te escuchamos a ti, claro! ¡Quiero mandarle un abrazo a mi hermana Nika! ¡Nika me dice siempre! ¡Ey, pero tú me saludas así como tiempo! ¡Como que, hermana! ¡Te mando un abrazo! ¡Tú sabes qué es lo que es, hermana! ¡Pero bueno, allá en el tercer piso también un abrazo! ¡Tú sabes, toda allá! ¡Gracias! ¡Estamos acá en Miami! ¡Como pueden ver! ¡En las playas! ¡Este paisaje! ¡Se secó la cruz! ¡Sin envidiar! ¿Ok? ¡Son 15 dólares de viáticos, así que no hay que envidiar! ¡Ay, por Dios! ¡Eso es poquito, Adriana! ¡Mentira! ¡Oye, con 15 dólares te compro un llavero! ¡Malvaridad! ¡Oye, pero vamos de una vez con lo que usted quiere saber! ¡Lo que usted quiere saber, Marquito Viajero desde Miami! ¡Oye, me comentan! ¡¿Qué te comentan?! 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 ¡Todo el mundo quiere ser presidente ahora! Bueno, ahora el quinteto que se sabía, súmele ahí, súmele ahí, a Fulolinares... Fulolinares, Miguel Antonio, Ernesto Cedino y Rubén Blades, pa' que sé... ¿Qué? O sea que, les digo una cosa, en vez de papeleta... ¿Qué? ...tendrán que poner un cuaderno de 200 páginas en el 2019, los barrusos. ¡Qué barbaridad! ¿No le puedes decir a la gente a este man que hace pasando en patines por aquí, oye? ¡Y también se va en manga larga! ¿Pero si fuera mujer, menos mal? ¿Un hombre que... ¿Estás reído? ¿Te gustó? ¡Qué barbaridad, oye! Bueno, allá en Panamá, le voy a decir una cosa... ¿Qué? ¡Armense de paciencia como la que tengo yo en este momento! ¡Era siempre persigue a Marquito! ¡Era fula, es la fula! ¡Era fula! ¡Era fula, vestido de baño! ¡Ya, vamos acá, vamos acá! ¡Bien! ¡Armense de paciencia el miércoles! ¿Por qué? Porque lo de la paralización parece que será nacional. Y dicen... No, de lo nacional se va a ver sensacional. Hermanos, dicen que los que están más emberracados son nada menos que los transportistas veragüenses. ¡Ah! Ahí está el señor, se parece como a Cash, ¿no? ¡Respeta, respeta! Que dicen que entre Santana y Julito les tienen el bolsillo quebrado a todos los demás. ¡Qué barbaridad, oye! ¡Ey, es una cometa! ¡Ey, señor! Estamos hablando de cometa, esta gente... ¿Cuál es la cometa? ¿Con la brisa esa que hace? Estamos acá transmitiendo la cuestión a la televisión. ¡Respeten acá las cometas! Pero bueno, estamos en la playa, ¿qué te puedo decir, no? Tienen que aguantarse todo eso, Felipe. ¿Quieres la cometa? ¿Será que se acabe la cuestión hoy? ¡Ay, Dios! ¡Qué bárbaro! Dime tú, ¿ah? Oye, me comen, ¿qué me comen tan, me comen tan, 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 tan? Oye, que el jueves en la noche empezó en el PRD una especie de noche de los cuchillos largos. Los cuchillos largos contra Peter Michael. Así que Paparrurro se está cocinando algo bien serio desde la bancada. Mira la seriedad hoy. Cocinando. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Felipín? No les voy a decir. ¡Huele feo, huele feo! Con respeto. Pero cuida tu alma, ¿eh? ¡Oh! Esperado, vino serio para mañana. Oye, en el caso Moncada. ¿Qué? Paparrurros y mamarrurras. Dice que viene en camino a saberse. Oye, en camino viene, mira. Toda la tarde de ahí mismo. Oye, a saberse lo que pactaron Pedro Miguel, Popi en la asamblea, y que no le han cumplido al exmagistrado. Así que estas semanas que vienen, se formará una buena. ¿Esa no es la que acaba de pasar por aquí? No, no. ¡Mendira! Esta es otra. Mira cómo se les pone. Mira. Espérate ahí. Yo soy el de la televisión, con lo con calma, el apuro. Esta mujer, oye, mira. Oye, cuando se sepa lo que le prometieron al exmagistrado, oye, y no le cumplieron. Así que esta semana, prepárense. Oye, mujer, pero te habla. Ya voy, que hasta aquí está ahí. Pero aquí está la muchacha, oye. Además, yo no puedo tener nada contigo, oye. Es fácil lo que es. Es más, tú vas a poner yo y voy por acá, oye. Qué barbaridad. No, no.